Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final, a mí no me olvides tan siquiera un poco Al final, baby tú extrañas como yo te toco Recuerda, de tu cuerpo sello mami cada rincón Por dentro y por fuera, dile que volví por ti Yo soy ese tatuaje mami que no se te borra Sin palomarilla yo no bajo con cotorra Dile al pavo ese que es mí siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tope, no comienza Yeah, 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 yeah Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pa' sártela bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo sé de ti De montarte en la Jeep, a ti no tenía panty So no te engañes Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro este año, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Que después te lo polvo conmigo en la sabana Hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra Dale la que sabe sacarla No vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Como carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado, baby Te cuente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Sabes que ese tipo es temporal La anda arranca y dile Despide de una vez a ese cabrón Ay, ¿por qué volví? Partí Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepette y no tenía panty Porque volví, mami, por ti Lo haces con él, pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Ey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sé yo Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, va y va, va, va Bad Bunny, va y va, va, va Te toca a ti, Romeo Dile Aventura Te lo mía, bebé, te lo mía, bebé Vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez Te lo mía, bebé, te lo mía, bebé Vamos a hacerlo otra vez Ey Adiós Gracias por ver el video.